¿Cómo crece tu jardín? De Agatha Christie. Hércules Paró hizo con sus cartas un ordenado montón, colocándolo ante sí. Cogió la primera de las cartas, examinó un momento la dirección, despegando luego cuidadosamente el dorso del sobre con una pequeña plegadera, que tenía siempre en la mesa de desayuno para ese fin, y extrajo el contenido. Dentro había otro sobre, sellado con lacre morado, y en el que seguían las palabras, privado y confidencial. Hércules Paró alzó ligeramente las cejas, murmuró «Passions, nous allons agirer», y de nuevo puso en juego la pequeña plegadera. Del sobre salió entonces una carta, escrita con letra temblona y picuda. Algunas palabras estaban subrayadas de un modo muy notorio. Hércules Paró desdobló la carta y leyó. En la parte superior, de nuevo se leían las palabras «Privado y confidencial». A la derecha iba escrita la dirección «Rosebank», «Sharman's Grimm», «Vax», y la fecha «21 de marzo». «Monsier Poirot, me ha recomendado a usted una antigua y buena amiga mía, que sabe lo preocupada y disgustada que he estado en estos últimos tiempos. Claro que mi amiga no conoce los hechos. Por tratarse de un asunto estrictamente confidencial, no se los he confiado a nadie. Mi amiga me ha dicho que es usted la discreción personificada y que no tema verme envuelta con la policía, cosa que, si mis sospechas resultan fundadas, me desagradaría muchísimo. Pero, por supuesto, es posible que esté equivocada por completo. No me considero ya con la cabeza lo bastante despierta, padeciendo como padezco de insomnio y habiendo sufrido el pasado invierno una grave enfermedad. Para investigar las cosas por mí misma, no tengo ni medios ni capacidad para hacerlo. Por otra parte, debo insistir una vez más en que se trata de un asunto de familia en extremo delicado. Y que, por muchas razones, puede que desee echar tierra sobre él mismo. Teniendo seguridad de los hechos, podré ocuparme yo misma del asunto y así lo prefiero. Espero que este punto haya quedado bien claro. Cosa de aceptar usted esta investigación. Le agradecería me lo comunicar a la dirección que figura al principio de la carta. Atentamente, Amelia Barrowby. Poirot leyó la carta dos veces, del principio al fin. De nuevo alzó ligeramente las cejas. Luego la dejó a un lado y cogió el asunto sobre el montón. A las diez en punto entró en la habitación donde Miss Limon, su secretaria particular, esperaba recibir instrucciones para la jornada. Miss Limon tenía 48 años y un aspecto poco atractivo. La impresión general que producía era la de un montón de huesos colocados de cualquier modo. Su pasión por el orden casi igualaba a la de Poirot. Y aunque muy capaz de pensar por sí misma, nunca lo hacía a no ser que se lo ordenaran. Poirot le entregó el correo de la mañana. Tenga la bondad, señorita, de contestar todas estas cartas diciendo que no con buenas palabras. Miss Limon echó una ojeada a las distintas cartas, garabateando un jeroglífico en cada una de ellas. Eran signos que sólo ella podía leer, de un código suyo particular. Jabón suave, bofetada, ronroneo, seco, etc. Hecho esto, levantó la vista hacia Poirot, solicitando más instrucciones. Poirot le tendió la carta de Amelia Barrowby. Ella la sacó de su doble envoltura, la leyó y miró a Poirot con expresión interrogante. Bueno, Monsie Poirot. Tenía el lapicero en alto a punto, sobre el cuaderno de taquigrafía. ¿Qué opina usted francamente de esta carta, Miss Limon? Frunciendo ligeramente el ceño, Miss Limon dejó el lapicero y leyó de nuevo la carta. El contenido de las cartas nunca tenía ningún significado para Miss Limon, salvo desde el punto de vista de redactar una respuesta adecuada. Muy de tarde en tarde solicitaba a su jefe sus facultades humanas, dejando a un lado su personalidad profesional. Cuando esto ocurría, Miss Limon sentía cierta irritación. Ella era una máquina casi perfecta, total y gloriosamente desinteresada por los problemas humanos. La verdadera pasión de su vida era la de dar con un sistema de archivo perfecto, al lado del cual todos los demás sistemas serían olvidados. Por la noche soñaba con ese archivo. Sin embargo, como Poirot sabía muy bien, Miss Limon era muy capaz de tratar con inteligencia los asuntos puramente humanos. ¿Qué le paguese? Preguntó. Una señora de edad, dijo Miss Limon. Está muerta de miedo. Y añadió echando una ojeada a los dos sobres. Todo muy misterioso y no le dice nada en absoluto. ¿Sí? Dijo Hércules Poirot. Ya lo he notado. Miss Limon posó una vez más su mano esperanzada sobre el cuaderno de taquigrafía. Por fin Poirot respondió. Dígale que será para mí un honor visitarla el día y la hora que me indique. ¿A no ser que prefiera venir a consultarme aquí? No escriba la carta a máquina. Escríbala a mano. Muy bien, Monsi Poirot. Poirot mostró el resto del correo. Estas son facturas. Las manos eficientes de Miss Limon establecieron una rápida selección entre ellas. Las pagaré todas, menos esas dos. ¿Por qué no esas dos? No hay agor en ellas. Son unas firmas con las que tiene usted relaciones desde hace muy poco tiempo. No hace buen efecto pagar demasiado pronto. Cuando se acaba de abrir una cuenta, parece como si estuviera usted trabajando en el terreno para conseguir un crédito más tarde. Ah, murmuró Poirot. Me inclino ante su superior conocimiento del comerciante británico. Poco habrá que yo no sepa con respecto a ellos. Dijo Miss Limon con expresión torva. La carta para Miss Amelia Barrowby fue escrita y echada al correo. Pero no llegaba respuesta alguna. Quizá, pensaba Hércules Poirot, la anciana señora había descubierto el misterio por sí misma. Sin embargo, le sorprendió un poco que, de ser así, no hubiera escrito unas líneas corteses diciendo que ya no necesitaba sus servicios. Cinco días más tarde, después de recibir las instrucciones de la mañana, dijo Miss Limon. Es a Miss Barrowby a quien escribimos. No es extraño que no haya contestado. Ha muerto. Hércules Poirot dijo en voz muy baja. Ah, ¿muerta? Sus palabras más que una pregunta. Parecían una respuesta. Miss Limon abrió su bolso y extrajo de él un recorte de periódico. Lo vi en el metro y lo arranqué. Aprobando mentalmente el hecho de que Miss Limon, a pesar de haber empleado la palabra «arranqué», había cortado la noticia cuidadosamente con unas tijeras. Poirot leyó el suelto, extraído de la sección de «nacimientos, defunciones y enlaces», del Morning Post. El 26 de marzo falleció de repente en Rosebank, Charmands Green, Amelia Jane Barrowby. A los 73 años de edad. Se ruega no envíen flores. Poirot lo leyó y murmuró entre dientes. De repente. Luego dijo vivamente. «Miss Limon, ¿tiene usted la bondad de escribir una carta?» Miss Limon cogió el lápiz y, meditando en las complejidades del archivo, tomó la carta en rápida y correcta taquigrafía. «Distinguida Miss Barrowby, no he conseguido contestación de usted. Pero como estaré por las inmediaciones de Charmands Green el viernes, la visitaré dicho día para tratar con mayor amplitud del asunto mencionado por usted en su carta. Atentamente, etc. Escriba enseguida esta carta, por favor. Y si la echa inmediatamente, llegará a Charmands Green de seguro esta noche». A la mañana siguiente, el segundo correo trajo una carta en un sobre de luto. «Muy señor mío, en contestación a su carta, he de manifestarle que mi tía, Miss Barrowby, falleció el día 26. En consecuencia, el asunto de que habla ya no tiene importancia. Atentamente, Mary de la Fontaine». Poirot sonrió para sí. «Ya no tiene importancia. Ah, eso ya lo veremos. En avance». «Vamos a Charmands Green». Rose Van era una casa que parecía hacer honor a su nombre, lo cual no puede decirse de muchas casas de su estilo y carácter. Hércules Poirot se detuvo en el sendero que conducía a la puerta principal, y dirigió una mirada aprobatoria a los bien trazados macizos, que se extendían a ambos lados. Había rosales que prometían una buena cosecha para cuando llegara la estación y… «Ya en flor». Narcisos, tulipanes, tempraneros, jacintos azules. El último macizo estaba bordeado parcialmente por conchas. Poirot murmuró para sí. «¿Cómo es esa cancioncita que cantan los niños ingleses? Di María la obstinada, cómo crece tu jardín. Tiene conchas, campanitas, de doncillas, un sinfín». «¿Puede que no haya un sinfín?» Pensó. «Pero por lo menos aquí viene una doncella, para que se cumpla la cancioncita infantil». La puerta principal se había abierto, y una pulcra doncellita con gorro y delantal contemplaba indecisa el espectáculo que ofrecía un señor extranjero, de grandes bigotes. «¿Hablando solo en voz alta en medio del jardín?» Era, según observó Poirot, una doncellita muy mona, de redondos ojos azules y mejillas sonrosadas. Poirot se quitó el sombrero cortésmente y se dirigió a ella. «Pardone, ¿vive aquí Miss Amelia Bagubi?» La doncella lanzó un sonido entrecortado y sus ojos se redondearon aún más. «¡Ay, señor, no lo sabía! Se ha muerto, tan de repente, el martes por la noche!» Luchando entre dos instintos entrecortados. Primero, la desconfianza hacia el extranjero. Y segundo, la fruición natural de su clase en explayarse en el tema de enfermedades y muertes. «¿Me sorprende usted?» Dijo Hércules Poirot, faltando a la verdad. Tenía una cita paga hoy con la señora. Sin embargo, quizá pueda ver a la otra señora que vive en la casa. La doncellita pareció titubear un poco. «¿La señora? Sí, a lo mejor podría usted verla. Pero no sé si querrá recibir a nadie. A mí me haga cibiga». Dijo Poirot entregándole una tarjeta. La autoridad con que habló surtió el efecto deseado. La doncella de mejillas rosadas se hizo a un lado y condujo a Poirot hasta un salón, situado a la derecha del vestíbulo. Luego, con la tarjeta en la mano, se fue a avisar a su señora. Hércules Poirot miró a su alrededor. El salón era completamente convencional. En las paredes, papel color de harina de avena, con friso en el borde, cretonas de color indefinido, cojines y cortinas color rosa y profusión de chucherías y adornos. No había nada en la habitación que se destacara, que indicara la presencia de una personalidad definida. De pronto, Poirot, que era muy sensible para estas cosas, sintió que unos ojos le observaban. Giró sobre sus talones. Una chica estaba en pie en el umbral de la puerta ventana. Una chica de baja estatura, cetrina, de pelo muy negro y mirada llena de desconfianza. Entró en la habitación y al tiempo que Poirot se inclinaba ligeramente ante ella, saltó bruscamente. ¿Por qué ha venido? Poirot no respondió. Se limitó a alzar las cejas. ¿Usted no es abogado, verdad? Hablaba bien el inglés, pero nadie, ni por un momento, la hubiera tomado por inglesa. ¿Por qué había de ser yo abogado, mademoiselle? La chica se le quedó mirando con expresión sombría. Pensé que a lo mejor lo era. Pensé que a lo mejor había venido a decir que ella no sabía lo que hacía. He oído hablar de esas cosas. La influencia indebida le llaman, ¿verdad? Pero no es cierto. Ella quiso que el dinero fuera mío y lo será. Si es necesario, tendré un abogado propio. El dinero es mío. Ella lo dejó escrito así. Y así será. Estaba muy fea, con la barbilla hacia adelante y los ojos lanzando chispas. La puerta se abrió y entró una mujer alta. ¡Catrina! Dijo. La chica retrocedió, enrojeció y, farfullando algo ininteligible, salió por la puerta ventana. Poirot se volvió hacia la recién llegada, que de modo tan eficaz había zanjado la cuestión, pronunciando una sola palabra. En su voz había habido autoridad. Desprecio y una nota de ironía refinada. Poirot se dio cuenta enseguida de que aquella era la dueña de la casa. Mary de la Fontaine. Monsieur Poirot, le he escrito a usted. No habrá recibido mi carta. He estado fuega de Londres. Ah, comprendo. Eso lo explica. Permite que me presente. Me llamo de la Fontaine. Mi marido. Miss Barrowby era mi tía. Mister de la Fontaine había entrado tan silenciosamente que su llegada había pasado inadvertida. Era un hombre alto, de cabellos grises y aspecto indeciso. Se acariciaba la barbilla con movimientos nerviosos. Con frecuencia miraba a su mujer y era evidente que dejaba que ella llevara la voz cantante en las conversaciones. Siento mucho molestarles en medio de su aflicción. Dijo Hércules Poirot. Ya comprendo que no ha sido culpa suya. Dijo Missis de la Fontaine. Mi tía murió la tarde del martes. Fue de lo más inesperado. De lo más inesperado. Dijo Mister de la Fontaine. Un gran golpe. Sus ojos estaban fijos en la puerta ventana, por donde había desaparecido la chica extranjera. Les pido perdón, dijo Hércules Poirot y me aguetigó. Dio un paso en dirección a la puerta. Un momento, dijo Mister de la Fontaine. Dice usted que tenía... Una cita con tía Amelia. Perferment. Si nos dijera usted de qué se trataba, dijo su esposa. Quizá pudiéramos ayudarle. Se trataba de un asunto reservado, dijo Poirot. Soy detective. Añadió sencillamente. Mister de la Fontaine tiró una figurita de porcelana que tenía en la mano. Su esposa parecía perpleja. ¿Un detective? ¿Y tenía usted una cita con la tía? ¡Qué cosa más extraordinaria! Se quedó mirando fijamente a Poirot. ¿No puede decirnos usted nada más, Monsieur Poirot? Todo esto es... fantástico. Poirot guardó silencio durante algunos segundos. Cuando habló, lo hizo escogiendo cuidadosamente las palabras. Es difícil, para mí, señora, saber lo que debo hacer. Lo hizo escogiendo cuidadosamente las palabras. Diga, dijo Mr. de la Fontaine. ¿No mencionó a los rusos, verdad? ¿A los gusos? Sí, ya me entiende. Bolchevique, rojos, etc. No seas absurdo, Henry, dijo su mujer. De la Fontaine se disculpó muy turbado. Perdón, perdón, tenía curiosidad. Mary de la Fontaine miró abiertamente a Poirot. Sus ojos eran muy azules, del color de las miosotis. Si puede usted decirnos algo, Monsieur Poirot, le agradecería mucho que lo hiciera. Le aseguro que tengo... tengo motivos para pedírselo. Mr. de la Fontaine se mostró alarmado. Ten cuidado, ya sabes que a lo mejor no hay nada cierto en todo ello. De nuevo la esposa le detuvo con una mirada. ¿Qué dice usted, Monsieur Poirot? Lentamente, con gravedad, Hércules Poirot movió la cabeza en sentido negativo. Lo hizo con gran pesar, pero lo hizo. Por el momento, señora, dijo. Lamento no poder decir nada. Se inclinó, cogió su sombrero y se dirigió a la puerta. Mary de la Fontaine le acompañó al vestíbulo. En el peldaño, Poirot se detuvo y la miró. Parece que tiene usted gran afición a su jardín, ¿no es así, señora? ¿Al jardín? Sí, le dedico mucho tiempo. Je bouffé, me complimó. Se inclinó de nuevo y se dirigió a la verja a grandes pasos. Al cruzar la verja y torcer hacia la derecha, miró hacia atrás y su mente. Miró hacia atrás y su mente anotó dos impresiones. Un rostro cetrino que le observaba desde una ventana del primer piso. Y un hombre erguido, de porte militar, que se paseaba de arriba abajo por el otro lado de la calle. Hércules Poirot se dijo para sus adentros. Desedidamente aquí hay gato en Segato. ¿Qué haremos para cogerlo? Después de considerar la cuestión, se dirigió a la oficina de correos más próxima. Desde allí hizo dos llamadas telefónicas, cuyo resultado pareció satisfacerle. Dirigió sus pasos al cuartelillo de policía de Charmandsgrim, donde preguntó por el inspector Simms. El inspector Simms era un hombre cordial, alto y corpulento. ¿Monsier Poirot? Me lo pareció. Me acaba de llamar el jefe hace un momento para hablarme de usted. Dijo que se pasaría usted por aquí. Venga a mi despacho. Una vez cerrada la puerta, el inspector señaló una butaca a Poirot. Y volvió hacia su visitante una mirada llena de curiosidad. ¿No pierde usted el tiempo, Monsier Poirot? ¿Viene usted a vernos acerca del caso de Rosebank, casi antes de que sepamos que existe semejante caso? ¿Qué fue lo que le metió a usted en esto? Poirot sacó la carta que había recibido y se la entregó al inspector. Este último la leyó con cierto interés. Interesante, dijo. Lo malo es que puede significar tantas cosas. Es una pena que no haya sido un poco más explícita. Nos hubiera ayudado ahora. O quizá no hubiera habido necesidad de su ayuda. ¿Qué quiere usted decir? Puede que hubiera estado viva. Va usted tan lejos como todo eso, ¿eh? No digo que no tenga usted razón. Le juego, inspector. Que me haga usted una relación de los hechos. No sé nada en absoluto. Muy fácil. La vieja señora se puso mala el martes por la noche, después de cenar. Muy alarmante. Convulsiones, espasmos y todas esas cosas. Llamaron al médico. Cuando llegó, estaba muerta. Parecía que había muerto de un ataque. Bueno, al médico no le gustó mucho el aspecto que presentaban las cosas. Tartamudeó un poco y doró la píldora lo que pudo. Pero dio a entender muy claramente que no podía extender un certificado de defunción. ¿Y en cuanto respecta a la familia? Esto es todo lo que hay. Están esperando el resultado de la autopsia. Nosotros hemos llegado un poco más lejos. El médico nos informó confidencialmente enseguida. Él y el cirujano de la policía hicieron juntos la autopsia. Y el resultado no deja lugar a dudas. La señora murió a consecuencia de una fuerte dosis de estrecnina. Ah, eso es. Un asunto muy feo. El caso es saber quién le dio la estrecnina. Deben de haberse la dado muy poco antes de su muerte. Al principio, creímos que se la habían suministrado con la cena. Pero, francamente, parece que hay que desechar esa idea. Comieron sopa de alcachofas, servida en una sopera. Pastelón de pescado y tarta de manzana. Una cena frugal. ¿Quiénes hagan los comensales? Miss Barrowby y Mr. y Mrs. de la Fontaine. Miss Barrowby tenía una especie de enfermera y señorita de compañía. Una chica medio rusa. Pero no comía con la familia. Después de retirar la comida de la mesa, la chica comió de lo mismo. Tienen una muchacha, pero era su noche libre. Dejó en el horno la sopa y el pastelón de pescado. La tarta de manzana era fría. Los tres comieron lo mismo. Y, aparte de eso, no creo que sea posible hacer tragar estrecnina a nadie de ese modo. La estrecnina es amarga como la hiel. Me dijo el médico que puede notarse su sabor en una solución de uno por mil o algo por el estilo. ¿Y con café? Con café es más fácil, pero la señora no tomaba nunca café. Ya comprendo. Sí, parece un punto muy difícil de aclarar. ¿Qué bebió con la comida? Agua. ¿Vamos de mal en peor? Sí, es un verdadero lío. ¿Tenía dinero la señora? Creo que estaba muy bien. Claro que todavía no conocemos los detalles concretos. Tengo entendido que los de la Fontaine están bastante mal de dinero. La señora ayudaba a sostener la casa. Poirot sonrió. ¿De modo que sospecha usted de los de la Fontaine? Preguntó. ¿De cuál de ellos? No quiero decir precisamente que sospeche de ninguno de los dos en particular. Pero ahí tiene usted. Son sus únicos parientes cercanos. Y su muerte les proporciona una bonita cantidad de dinero, estoy seguro. Ya sabe cómo es la naturaleza humana. Algunas veces inhumana, sí, muy cierto. ¿Y no tomó ni bebió nada más la anciana? Bueno, a decir verdad. Ah, voilà. Me parecía que tenía usted algo dentro de la manga. ¿Cómo dicen ustedes los ingleses? La sopa, el pastel de pescado, la tarta de manzana... Ah, Betis. Ahora llegamos al centro de la cuestión. No lo sé, pero lo cierto es que la anciana tomaba unos sellos antes de las comidas. Ya me entiende, no eran píldoras ni tabletas, sino una de esas cajitas de papel de arroz con unos polvos dentro. Era una medicina completamente inofensiva para la digestión. Admirable. Nada más fácil que llenar uno de los sellos con Estrid Nina y sustituirlo por uno de los otros. Pasa por la garganta con un poco de agua y no se nota el sabor. Eso es, lo malo es que fue la chica la que se lo dio. ¿La chica agusa? Sí, Katrina Rieyer. Era una especie de criada, enfermera y señorita de compañía de Miss Barrowby. Creo que no la dejaba en paz. Tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme lo demás allá. Frótame la espalda, sírveme la medicina, vete corriendo a la farmacia, ese plan. Ya sabe usted lo que son esas señoras mayores. Tienen buenas intenciones, pero lo que necesitan en realidad es una esclava. Poirot sonrió. Y así estamos. Continuó el inspector Sims. No encaja muy bien que digamos. ¿Por qué iba a envenenarla a la chica? Muerta Miss Barrowby, se queda sin trabajo. Y no es tan fácil encontrar empleo. No tiene preparación especial ni nada por el estilo. Sin embargo, sugirió Poirot, si la caja de los sellos no estaba aguagdada, cualquiera de la casa pudo tener oportunidad de realizar la sustitución. Naturalmente estamos en eso, Monsier Poirot. No tengo reparo en confesarle que estamos haciendo averiguaciones, discretamente, claro. Cuando fue preparada la medicina, donde la guardaban de costumbre. Con paciencia y mucho trabajo pesado y oscuro, conseguiremos lo que buscamos. Luego está también el abogado de Miss Barrowby. Mañana tenía una entrevista con él. Y el director del banco. Todavía hay mucho que hacer. Poirot se levantó. Voy a pedirle un favor, Inspector Sims. Que me tenga el corriente de cómo marcha el asunto. Lo consideraré como un gran favor. Este es mi teléfono. No faltaba más, Monsier Poirot. Cuatro ojos ven más que dos. Además, habiendo recibido la carta, tenía usted que estar en el asunto. Me abguma usted, Inspector. Cortésmente, Poirot estrechó la mano del inspector y se marchó. Al día siguiente por la tarde le llamaron por teléfono. ¿Es usted Monsier Poirot? Le habla el inspector Sims. Parece que aquel asuntillo que sabemos usted y yo se va animando. De Bagdad, cuénteme, se lo juego. Bueno, ahí va el artículo número uno. Y bastante importante, por cierto. Miss B dejó un pequeño legado a su sobrina. Y todo lo demás, acá. En consideración a su gran bondad y atenciones para con ella. Así es como lo expresa. Eso cambia el aspecto de las cosas totalmente, a mi juicio. Ante la mente de Poirot se presentó una escena, un rostro sombrío y una voz apasionada que decía «El dinero es mío». Ella lo ha escrito así y así será. El legado no iba a constituir una sorpresa para Katrina. Tenía conocimiento de él con anticipación. Artículo número dos. Continuó la voz del inspector Sims. Nadie más que K anduvo con el sello. ¿Está usted seguro de eso? La propia chica no lo niega. ¿Qué opina usted de eso? Es sumamente interesante. Solo necesitamos una cosa más. Pruebas de cómo llegó a sus manos la estrecnina. No creo que sea difícil. ¿Pegó hasta Oga no ha tenido éxito? Acabo de empezar, como quien dice. La encuesta tuvo lugar esta mañana. ¿Qué ocurrió en ella? Se aplazó por una semana. ¿Y la señorita K? Voy a detenerla por sospechosa. No quiero correr riesgos. Puede que tenga amigos en el país que traten de sacarla de esto. No, dijo Poirot. No creo que tenga ningún amigo. ¿De verdad? ¿Qué le hace decir a usted eso, Monsieur Poirot? Es solo una idea mía. ¿No hay más artículos como usted los llama? Nada que tenga mucha relación con el caso. Parece que Miss B había hecho algunas tonterías últimamente con sus valores. Debe de haber perdido una suma bastante elevada. Es un asunto un poco raro. Pero no veo que tenga mucho que ver con el problema principal. Por el momento, al menos. No, puede que esté usted en los yacto. Bueno, muchas gracias. Ha sido usted muy amable en Telefoneagme. Nada de eso. Soy un hombre de palabra y comprendí que estaba usted interesado. Quién sabe, puede que me eche usted una mano antes de terminar este asunto. Eso sería para mí un gran placer. Por ejemplo, podría ayudarle a usted si consiguiara dar con un amigo de Katrina. ¿No había dicho usted que no tenía amigos? Preguntó el inspector Sims sorprendido. Estaba equivocado. Dijo Hércules Poirot. ¿Tiene un amigo? Antes que el inspector pudiera hacer más preguntas, Poirot colgó. Con expresión grave se encaminó a la habitación donde Miss Limon escribía a máquina. Al acercarse a su jefe, Miss Limon levantó las manos del teclado y le miró interrogante. ¿Qué hago que se imagina usted una pequeña historia? Dijo Poirot. Dijo Poirot. Miss Limon dejó caer las manos en su regazo en actitud resignada. Le gustaba escribir a máquina, pagar cuentas, archivar y anotar los compromisos de su jefe. Que le pidieran que se imaginase en situaciones hipotéticas le aburrían mucho, pero lo aceptaba como parte desagradable de su trabajo. ¿Es usted una muchacha rusa? Empezó Poirot. Sí. Dijo Miss Limon con aire sumamente británico. ¿Está usted sola y sin amigos en este país? ¿Tiene usted razones para no desear volver a Rusia? ¿Está usted empleada como una especie de esclava enfermera y señorita de compañía de una señora de edad? ¿Es usted humilde y paciente? Sí. Dijo Miss Limon, obediente, pero completamente incapaz de imaginarse a sí misma en actitud humilde ante ninguna señora. La anciana le coge cariño a usted. Decide dejarle su dinero. Y así se lo comunica. Poirot hizo una pausa. Miss Limon dijo, sí, una vez más. Y entonces, la anciana descubre algo. Puede que sea un asunto de dinero, que se haya dado cuenta de que usted no ha sido honrada con ella. O puede que sea más grave todavía, una medicina que tenía un gusto raro, una comida que sienta mal. Bueno, el caso es que empieza a sospechar de usted y escribe a un detective muy famoso. Ann Pham, el más famoso de todos los detectives. ¿A mí? Tengo que ir a visitarla poco después. Y entonces, como dicen ustedes los ingleses, la grasa está en el fuego. El peligro es inminente. Hay que obrar con rapidez. Y así, cuando el gran detective llega, la anciana está muerta. ¿Y el dinero va a pagar usted? Dígame, ¿le parece razonable? Muy razonable, dijo Miss Limon. Quiero decir, muy razonable para una rusa. Yo, personalmente, nunca me emplearía de señorita de compañía. Me gusta que mis obligaciones estén bien definidas. Y, naturalmente, nunca se me ocurriría asesinar a nadie. Poirot suspiró. ¿Cómo echo de menos a mi amigo Hastings? Tenía tanta imaginación y una mentalidad tan romántica. Bien, es verdad que siempre se equivocaba. Pero eso en sí mismo era una guía. Miss Limon permaneció en silencio. Ya había oído hablar otras veces del capitán Hastings. Y no le interesaba el tema. Dirigió una mirada melancólica a la hoja mecanografiada que tenía ante ella. De modo que le paguese a usted a su nable, murmuró Poirot. ¿A usted no? Me temo que sí, suspiró Poirot. Sonó el teléfono y Miss Limon salió de la habitación para contestarlo. Cuando volvió dijo, otra vez el inspector Sims. Poirot corrió al aparato. Escuchó lo que le decía el inspector y exclamó. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sims repitió su declaración. Hemos encontrado un paquete de estrecnina en la habitación de la chica, escondido debajo del colchón. Acaba de llegar el sargento con la noticia, podemos decir que esto liquida la cuestión. Sí, dijo Poirot, creo que el asunto está liquidado. Su voz había cambiado, parecía de pronto llena de confianza. Había algo que estaba mal, murmuró para sí. ¿Lo sentí? No. No lo sentí. Debe de haber sido algo que vi. Anaban, pequeñas células grises. Meditad, reflexionad. ¿Era todo lógico? ¿Estaba todo en orden? La chica, su ansiedad respecto al dinero, Mrs. de la Fontaine, su marido. Su referencia a los rusos. Una imbécilidad. Pero bueno, él es un imbécil. La habitación, el jardín. Ah, sí, el jardín. Se enderezó muy rígido. En sus ojos apareció la luz verde. Se puso en pie de un salto y se dirigió a la habitación contigua. —Mis Limón, ¿tiene usted la bondad de dejar lo que está haciendo y hacer una investigación? —¿Una investigación, Monsi Poirot? No creo que valga. Poirot la interrumpió. —¿Dijo usted un día que conocía muy bien a los comerciantes? —Desde luego que sí —dijo Miss Limón con seguridad en sí misma. —Entonces, el asunto es sencillo. —Tiene usted que ir a Charmant's Game y encontrar a un pescadero. —¿A un pescadero? —preguntó Miss Limón sorprendida. —Exacto, el pescadero que servía el pescado a Ghostbank. —Cuando lo encuentre usted, le preguntará una cosa. Poirot le entregó un papel. Miss Limón lo cogió, leyó lo que había escrito en él sin mostrar interés, hizo una señal de asentimiento y cubrió la máquina con su funda. —Iguemos junto a Charmant's Game —dijo Poirot—, usted al pescadero y yo al cuartelillo de policía. —Tardaremos una media hora desde Baker Street. Al llegar a su destino, fue recibido por el sorprendido inspector Sims. —Vaya, trabajó usted deprisa, Monsi Poirot. No hace más de una hora que le hablé por teléfono. —Tengo que pedirle una cosa, que me deje ver a esa chica. —Catrina… ¿cómo dice que se llama? —Catrina Rieger. —Bueno, no creo que haya nada que lo impida. Catrina parecía más cetrina y sombría que nunca. Poirot le habló muy amablemente. —Mademoiselle, quiero que se convenza de que no soy enemigo suyo. Quiero que me diga usted la verdad y toda la verdad. Los ojos de Catrina chispearon retadores. —He dicho la verdad, he dicho la verdad a todo el mundo. Si a la señora la envenenaron, no he sido yo. —Todo esto es una equivocación, usted quiere quitarme el dinero. Hablaba con voz ronca, parecía, pensó Poirot, una pobre ratita acorralada. —Hábleme del sello, mademoiselle —continuó Poirot. —¿Nadie salvo usted anduvo con él? —Ya lo he dicho, ¿no? Los habían preparado aquella tarde en la farmacia. Los llevé a casa en mi bolso, muy poco antes de la cena. Abrí la caja y le di una a Mrs. Barrowby, con un vaso de agua. —¿Nadie los tocó salvo usted? —Nadie. —¿Una rata acorralada pero valiente, quizá? —Y mi Sbarrowby cenó únicamente lo que nos han dicho. La sopa, el pastel de pescado y la tarta, ¿verdad? —Sí. Fue un sí desesperado. Sus ojos oscuros no veían luz en ninguna parte. Poirot le dio unas palmaditas en el hombro. —Tenga valor, mademoiselle. —Todavía puede usted ser libre, sí, Ericka, una vida cómoda. Ella le miró con desconfianza. Al salir, Sims le dijo, no entendí bien lo que me dijo por teléfono, algo sobre un amigo que tenía la chica. —¿Tiene uno? —¿Yo? —dijo Hércules Poirot, y antes que el inspector pudiera recobrarse, había salido del cuartelillo de policía. En el salón de té del Gato Verde, Miss Limon no hizo esperar a su jefe, sino que fue directamente al asunto. —El hombre se llama Raj, y tiene la pescadería en Hines Street. —Tenía usted razón, exactamente docena y media, he tomado nota de lo que dijo. Y le entregó la nota. Poirot lanzó un sonido profundo, semejante al ronroneo de un gato. —Hércules Poirot se encaminó a Rouxbain. Estaba parado en el jardín, con el sol poniéndose a su espalda, cuando Mary de la Fontaine se le acercó. —¿Monsieur Poirot? —Su voz me notaba sorpresa. —¿Ha vuelto usted? —Sí, he vuelto. Poirot hizo una pausa y luego dijo. —Cuando vine aquí por primera vez, señora… —Me vino a la mente una rima infantil. —Di, María la obstinata, ¿cómo crece tu jardín? Tiene conchas campanitas, de doncillas un sinfín. —Sí, tiene conchas. Conchas de ostras, ¿verdad, madame? —Señaló con la mano en determinada dirección. Ella contuvo la respiración, quedándose luego muy quieta. Sus ojos miraron a Poirot con expresión interrogante. Él asintió. —Me huí. Lo sé todo. La muchacha dejó la comida preparada. Ella, lo mismo que Katrina, jugará a que no comieron ustedes otra cosa. Solo usted y su esposo saben que le trajeron una docena y media de ostras. Ella, lo mismo que Katrina, jugará a que no comieron ustedes otra cosa. Solo usted y su esposo saben que le trajeron una docena y media de ostras. Un regalito por la bonatante. —Es tan fácil poner a Stregnina en una ostra. Se traga, como está. Pero quedan las conchas. No deben echarse al cubo. La criada las hubiera visto. Y entonces pensó usted en bordear con ellas uno de los macizos. Pero no habían los suficientes. El borde no está completo. A ese mal efecto estropea la simetría del jardín. Encantador. A no ser por ese detalle. Esas pocas conchas de ostras producen una nota discordante. Me desagradaron cuando vine aquí por primera vez. Mary de la Fontaine dijo. —Supongo que lo habrá adivinado usted por la carta. Sabía que había escrito. Pero no sabía cuánto había dicho. Puarot contestó evasivo. Sabía por lo menos que se trataba de un asunto de familia. —Si se hubiera tratado de Katrina, no habría motivo para echar tiaga al asunto. Me figuro que usted o su esposo negociaron los valores de Miss Varoubi. En provecho propio. Y que ella lo descubrió. Mary de la Fontaine asintió. —Hacía años que lo veníamos haciendo. Un poco de aquí, otro poco de allá. Nunca me di cuenta de que fuera lo bastante lista para enterarse. Y entonces me enteré de que había mandado llamar a un detective. Y de que le dejaba el dinero a Katrina. Es miserable. —Y entonces puso la estrenina en el cuarto de Katrina. —Comprendo. Se salvaba usted y salvaba a su marido de lo que yo pudiera descubrir. Y cargaba a una chiquilla inocente con la culpa de un asesinato. —¿No tiene usted piedad, señora? Mary de la Fontaine se encogió de hombros. Sus ojos color Miosotis miraban a Poirot. Él recordó su primera visita. La perfecta actuación de Mary de la Fontaine. Y las torpes intervenciones de su marido. Una mujer superior, pero inhumana. —¿Piedad por esa miserable e intrigante? —dijo ella dando rienda suelta a su odio. Hércules Poirot dijo lentamente. —Creo, señora, que solo ha tenido usted dos afectos en su vida. Uno es su marido. Los labios de Mary de la Fontaine temblaron. Y el otro, su jardín. Poirot miró en torno suyo. Su mirada parecía pedir perdón a las flores por lo que había hecho. Y por lo que iba a hacer. Ya se ha pasado. Se ha pasado. del ayuno. абсолютasitzadas Gracias.